La trágica tarde del 9 de abril de 1948 quedó marcada en la historia de Colombia. Las calles de Bogotá, semidestruidas por levantamientos en las provincias y con miles de muertos, presenciaron el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular que había encendido la esperanza de miles de ciudadanos oprimidos. La ciudad, a pesar de ser el epicentro de la IX Conferencia Panamericana, estaba sumida en el caos. Con el Partido Liberal excluido y el Partido Conservador en el poder, alimentando una década de violencia bipartidista. Gaitán, abogado de la Universidad Nacional, con una mirada social hacia los trabajadores y un clamor por una democracia verdadera, se perfilaba como el próximo presidente de la República. Sin embargo, su vida fue truncada el 9 de abril cuando salía de su oficina para almorzar. Gaitán, víctima de varios balazos, fue llevado a la clínica central, donde anunciaron su deceso a las 2 de la tarde. La noticia de la muerte de Gaitán se propagó rápidamente a través de la radio, desencadenando una ola de indignación y furia. Emisoras clandestinas llamaron a la rebelión, anunciando la formación de una junta revolucionaria en Bogotá y en otras ciudades del país. En las calles de Bogotá, miles de personas expresaron su dolor y rabia, destruyendo tranvías, edificios públicos, iglesias, locales comerciales y hoteles. La violencia se desató, con personas armadas con cuchillos y machetes. La policía, alguno de sus miembros unidos a la azonada, repartió armas, mientras que el ejército disparaba sobre la multitud cerca del palacio presidencial. Las estimaciones de muertos iban desde 500 hasta 3.000. La ciudad quedó sumida en el caos, con más de 100 edificaciones destruidas. El 10 de abril, el gobierno comenzó a retomar el control, reuniéndose con los liberales para formar una coalición. Darío Echandía y otros políticos lograron convencer a sindicatos para que levantaran sus movimientos en varias ciudades. El 11 de abril, Alfonso Araujo, director de la Radio Nacional, intentó calmar los ánimos declarando que las actividades económicas y los bancos funcionaban normalmente. Aún hoy, el misterio rodea a los autores materiales e intelectuales del magnicidio. Se especula desde la responsabilidad del gobierno de Ospina Pérez hasta la intervención de la CIA. O incluso, la posible implicación de Fidel Castro. Juan Roa Sierra, un individuo de 21 años, fue apresado y linchado por la multitud. Llegando consigo incertidumbre sobre la verdad detrás del asesinato. Jorge Eliezer Gaitán fue enterrado en su casa, ahora convertida en la Casa Museo, en el barrio Santa Teresita de Bogotá. Aunque su vida fue abruptamente interrumpida, su legado perdura como una referente en la vida política y social del país. Recordando el trágico 9 de abril que cambió para siempre el rumbo de Colombia. Y es en este momento de la historia cuando un elemento peculiar llegó a cambiar la rutina diaria de las monedas y billetes nacionales. Los billetes de medio peso, conocidos cariñosamente como yeritas o marianitos. Aquellos trozos de papel se convirtieron en el tesoro más preciado en una nación en llamas. Era el año 1948, un periodo marcado por la escasez de monedas de 50 centavos en todo el país. Esta medida, aunque temporal, llevó a que los lugareños bautizaran cariñosamente a sus billetes como yeritas. Estos billetes, emitidos en tamaño reducido, eran un 32% más pequeños que los billetes tradicionales. Firmados por el ministro de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General y el Tesorero General. El rostro de Antonio Nariño se destaca en el anverso, blanqueado por la denominación de medio peso. El sepia, verde y rosado, predominaban en el diseño, otorgándole un toque distintivo. La historia, detrás de los yeritas, se entrelazaba con la figura de Alberto Lleras Camargo y el periodo presidencial de Mariano Ospina Pérez. En el periodo de transición interina de la presidencia, los billetes adquirieron su apodo, que se arraigó profundamente en el lenguaje cotidiano del pueblo. Aunque la Tesorería General de la República de Colombia fue la encargada de emitir estos billetes, el afecto de la gente hacia los yeritas era innegable. En algunos lugares los llamaban marianitos, en honor al presidente Ospina Pérez. La rareza y la escasez de estos billetes los convirtieron en objetos de deseo y colección. La circulación de los yeritas se convirtió en un acontecimiento digno de celebración. Las historias sobre el origen de estos billetes se contaban de generación en generación, alimentando la curiosidad y la nostalgia. A pesar de ser considerados provisionales, los yeritas dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva, recordando un capítulo peculiar y único en la historia de la moneda colombiana. Recuerden, soy su narrador, DGB Maxel González, y espero que esta historia haya sido de su agrado. ¡Suscríbete al canal!